Buenos días a todos ustedes, agradecerles por esta cobertura tan importante para la zona de Cortés. Agradecerles por la hospitalidad, por la invitación de poder hacer esta presentación. El Ferrocarril Interoceático de la Corte es un proyecto anhelado por todo el pueblo hondureño. Y la Presidenta de la República está dando los pasos en la dirección correcta para que este proyecto se convierta en una realidad. Ustedes saben que recientemente nosotros hicimos un viaje a Washington a hacer la presentación de este proyecto. Hicimos una solicitud entre varias importantes de este proyecto porque tiene una división en donde está el Ferrocarril Interoceático como primera intención del proyecto, como primera fase de este proyecto, pero la premia es preparar a Honduras para la construcción del Ferrocarril Interoceático.